Donde vamos? A ver a la sala Que pedo huele a la sala Ya se desconecto Otro pepe dice Para mi hijo Armando Muchos pepes Los escribo para que me alcancen Que salgan todos Me chiveo Por favor Miren a mas que de ella Se arreglo Me bañe Se baño Me consta Por favor Bien Adipulido Los primeiros En total Obdigando Ano oye era ya está antes desde muy elegantes hasta muy sencillos 5 siempre son el alma de la fiesta integrado en su corazón caray bueno si quieres visitarme en mis redes sociales ya sabes ahí estoy a tus órdenes en facebook más tarde porque si nos perdemos no llego a mi canal no tú calma no te enojes cosita preciosa si era más atrás es neta pero yo dije pongo el gps yo sé voy a grabar esto pero no no pongas el gps yo soy la experta aquí no nos vamos a perder estoy segura que era más adelante no nos perdimos nos pasamos después de batallarle por tres minutos llegamos y estamos en el auditorio hace un chingo de aire como podrán ver por mi pelo de la rosa de guadalupe no la rosa es como bien locos los dos que más le quieres contar al blog tenes que pedo que preciosa no nos quiso seguir de pinche viejita y pues se perdió jajaja no está todavía que le haces perderse no 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 me perdí no me perdí me pasé y luego puse gps y ya me encontré es como que me dijeron es como que me dijeron ay usted vete a un bosque y pierdete pues me perdí y me encontré jajaja aquí está el paso patonal ya voy a pagar patonal para los patos patonal para los patos patonal para los patos para nosotros o sea no para mi para gabo porque yo no soy pato jajaja tú que eres ballena jajaja no es ballena esa jajaja wow la vista de la ciudad fue de las caras y ahí nos vemos tú y yo y yo una loser que no sabe seguir un gps sé seguir un gps no sabes lo que no supe es no seguir mi experiencia como constructora me perdí pues ya no sabes no sabes es suerte así es como Pero qué horrible. Es por la luz. Sí, en la oscuridad todos se ven guapos. Me parece que era por la luz, no por la luz. Bueno, yo soy la gracia que yo soy de Puerto Rico y es la primera vez que estoy cantando aquí mis canciones, así que, bueno, quiero la cuestión. Seguir bien, seguirá la cara. ¡Gracias! 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 ¿Desde cuándo? ¡Desde ayer! ¡Desde hace un mes! No pregunte por qué. Si me hace que ya vienen eh y Wow ¡Suscríbete al canal! 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 Un mes que yo te dije adiós Extraña lo que hoy es Aunque yo sé que ya no debas hacerlo No somos quemas de la YouTube Pueblo Un mes que yo te dije adiós Es algo que se enamora Todos mis pies de su casa son perdidos Si quieres volver contigo Lo digo de una vez Y eso no va a suceder Y nace como un rayo de luz Como un aire encantado Es algo que se enamora Es algo que se enamora Es una piedra de la vida Y me he adiós He adiós Si quieres volver contigo No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 a pesar de que les hayan roto de corazón. Te conocí en el día de la luna que aún era el que menos esperaba. Por lo que pensaba en aquel amor y no creía, y mucho menos nos gustaba la masa. Y tanto sabía que podía amarte tanto hasta que entregarme de sorpresa de tus labios descubrí que sí. Porque no aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, porque que te estaba buscando. Pero es muy tarde ya, me enamoraron de aquel mar. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti. Yo no sabía que con sus besos nada, por las manos cubús Brandon現在. ¡Gracias! 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 Queremos pedir un fuerte aplauso a nuestra segunda familia A nuestro staff, aquí enfrente, acá atrás Muchísimas gracias A nuestra banda chicos, nos piden mucho gracias Pero definitivamente los que se llevan la noche Son todos nuestros fans aquí Como siempre lo dijo, son lo máximo Gracias por permitir que Hanna y yo sigamos teniendo un escenario Gracias por acompañarnos Y ahora sí, nos despedimos Pero queremos ver a todos ustedes bailando ¡Bailando! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡P científicos de laelinia, amor de mi vida! ¡Gracias! confiados sin dudar mi corazón y entrega mi alma a tus brazos guarda mi cuerpo en tus manos perdón, perdón, perdón por realizar más historia del amor y te pido perdón por haber esperado demasiado un pecador de un perdedor nadie va a soñar, espero no las veía veía que un día de pronto cambiarías no puedes ver, es tu cara feliz te calicé a mi lado en mis noches y días y me arrepentía que tú eras el amor de mi vida hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón y entrega mi alma a tus brazos por haberte confiado sin dudar mi corazón perdón, perdón, perdón por realizar más historia del amor y te pido perdón perdón, 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 perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón y entregar mi alma a tus brazos por confiado sin dudar mi corazón por confiar mi cuerpo en tus manos perdón, perdón, perdón por realizar más historia del amor y te pido perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón y te pido perdón ¡Ojo,Ojo,Ojo,Ojo,Ojo,Ojo,Ojo,Ojo! Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Te ha cambiado de repente Para que tenga yo bien perdonarte No voy a olvidar Lo que tú me hiciste No voy a entrar desde mi mar Recuerda que tú me fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré Es el día de febrero hasta el tercer Es el día que yo era bandidero Cuando el mar se siente Nos vamos a ver Es el día que yo volveremos Cuando el mundo vaya, 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 vaya para atrás Cuando las sirenas de gente te han encantado Es el día que yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna No te creas que todo es posible Hola, que me hiciste Aunque quieras que se siente No, no lo da a olvidar Lo que tú me hiciste Hola, pues Terminamos apónicos Estuvo espectacular Ay, tu voz se oye bien No manches Se oye bien, bien culera Se escucha mejor que la mía Es que mi voz se agrava Cuando me Me hace eso Me hizo peinado porque me dio calor ¿Ya ven la calors? Al final aventaron bolas que decían Así gigantes La mala calidad es por mi celular Ay que horrible mi voz Esta es mi voz Si esta es tu voz hermosa Estuvo Todavía no lo puedo procesar Así que Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a ver a las Hash Vengan a verlas ¿Tú qué dices Soraya? Pues la neta que sí Nunca había quedado fónica en un concierto Y hice mis ojos de vato Ahora sí ya soy un vato completo Qué emoción Y bueno hasta aquí llegó el vlog de hoy Muchísimas gracias por ver este video Y una vez más yo soy Gabe Ella es Ella es Soraya Y hasta la próxima Es un carro Tanta pasión No entendí de verlo ¿Qué es eso? Nada Con la canción Ah yo así de Esa es la concentración Esa es la concentración Para que volvamos a sentir más adelante Porque creo que ya te estás quedando dormida No No Cállate Tantos otoños contigo No Bueno sí De cuello Es un cuento ¿verdad? Ah De cuello De llunes de hojas Cayendo en tu cuerpo No 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 Gracias por ver el video.